El libro Los Días de la Ciudad La ciudad se ha vuelto una oferta Todas las cosas de este mundo vienen a parar en marcelas y en marcelas La ciudad se ha vuelto una oferta Un canto de robo con sangre de míseras Un cuerpucho de motel Una cuadrilla de tratantes de rameras Hace bien insultar una verdad de vez en cuando De vez en cuando conviene socavarlo Una mentira Al fin y al cabo Todo viene a parar en marcelas La abultada memoria de la encurcuria El agua que moja el silencio La escoba que barre el alba El libro inútil de la vida La hoja del árbol que cae La luz del sol asesinada La tiza que escribe el tablero verdurinoso La ciudad se ha vuelto una oferta La ley del malandro que manipula Su pelotía La suerte del día corrompido La orden oficial El idiota que la cumple La muchacha desplorada La soledad de su catre El marica que riega la flor de su ilusión La aurora de la vida Como agua de funeral La esposa cruel Que asesina Su amado La amante Que inocula La discordia La ciudad Se ha vuelto una oferta La ciudad se ha vuelto Un caldo de cultivo Una voluntad de oferta Un grado de mal gusto Una corrida de monjones El presunto implicado La investigación desautiva La mujer que ha abandonado la cama La merma que tiene Humilde y complaciente El peso de la ley La tranquilidad ciudadana El amor a la hora del crepúsculo El drama de la novela La nueva santa que da clase de moral La cornuda que habla de fidelidad El chiste de cafetín La carioca del día La María Félix de la noche El presunto implicado El mamerto colgado de la rocha El líder que se descoce en su edad El maestro desleal Todo se ha vuelto una oferta Todo 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 Hasta la saciedad Por un único apropio Yo haría una raya en el cielo Etílogo Al pedido de la ciudad Grabaría mis versos entre las grietas del viento En el casco de un barco triste y desolado De navegación incierta De mar hondo y avieso De concepción náufraga Como los mares de Ulises Nada de museos antiguos A estos intagros Grabaría mis versos En medio del viento con esto En el tercolero De los mares sucios Entre las grietas al obre De los ignoros públicos Los alpañales que soplan Un agua muerta Nada De bibliotecas De anaqueles arrozados A mis versos Quiero que mis versos mueran Como yo he vivido Desde las calles Arruinadas De la ciudad penicida Que soplan la vergüenza diaria De los días amargos Quiero que mis versos sean Pato de caballos viegos De dientes amarillentos Comiendo en las tonetas La historia me es adversa Y el cielo es puridizo Cuento que habito una ciudad Enmudecida Grabaría mis versos En las grietas del viento El libro tratado de soledad El caballo Y sus vidas El caballo De mi padre Era más noble Que él Aunque el padre Sentía el caballo En su respiro La bestia No era el viento Él Lo amaba más que todas las cosas Conocía su relincio indomable Quitaba su sudor perloso Lavaba su estilpe espléndula Corregía su paso indeclinable Sus andanzas y declines Venaba sus crines ariscas Cambiaba su balitraba aterida Pulía el freno En su boca fragante Metía su silla Desde afuera Y de plata Con su pellón De hilo y seda Él mismo Revestía Su cerradura Mi padre Nunca Le pudo ganar A mi caballo El caballo Siempre lo esperaba Y lo traía a casa Y lo esperaba En la taberna Pero papá Nunca supo La motoreza Reisal La línea De sus nervios Cortados Que rompía Por lo más delgado El padre Vendió el caballo Otro día En vez de montura Le pusieron Andarilla Sobre su boca Andarilla de madera Y retranca De maguey Aquello fue Una ecotoma Infermible Como si hubiesen Amputado Su espíritu Como su muerte En silencio Como si hubieran Cortado Su orgullo El brillo De sus nervios Sobre limpio En el viento Las huellas Del viento Mis pecados Solo que mi padre Llegó más lejos En su decadencia Cuando él quedó Ciego y solo El caballo Irá cada tarde Al patio A visitar A ver al padre Que gozaba en silencio Que gozaba en silencio Que gozaba en silencio Gracias por ver el video.